saludos amigos en este vídeo tutorial voy a resolver un problema que está planteado y resuelto en otro canal que se llama el canal se llama matemáticas con juan este profesor juan a mí me parece que hace una tiene una didáctica bien interesante si mantiene al público a ella la a la saga si está mantiene al público atento que los atrapa y lo que sí es que y es lo que a ver si si me si me le parece buena esta sugerencia de que incorpore en su canal resoluciones con un poco más de álgebra porque él utiliza bastante aritmética yo lo que me imagino es que utiliza bastante aritmética por el nivel a lo mejor es le está enfocado a cierto grupo de estudiantes donde la aritmética es mucho más llevadera que el álgebra pero yo lo voy a hacer con álgebra y va a resolver este problema por lo que les digo me parece un problema interesante y quiero exponer esta forma y a ver si si juan se anima y le incorpora un poco más de álgebra su canal por cierto en mi canal lo que tengo es más problemas relacionados con o más vídeos perdón relacionados con diseño 3d y el uso de un programa que sea más aplicado entonces bueno vamos a ver este problema el problema es el siguiente se tiene un cuadrado que se conoce su área y una semicircunferencia circunferencia vamos a ver si me sale por acá no soy el mejor dibujante del mundo pero vamos a ver vamos a ver si esto sale digamos que esto que está acá resulta en un cuadrado ok aquí está y el cuadrado de este yo voy a decir que tiene un área que voy a llamar a g sí entonces a g es de área del cuadrado del cuadrado voy a llamarlo así cuadrado grande porque luego va a aparecer uno más pequeño entonces esto que está acá ok esto se conoce el a g se conoce y hay una semicircunferencia voy a continuar para acá este eje y hay una semicircunferencia que pasa por acá entonces digamos que esto está así y y vamos a ver así digamos que esto sea así esto aunque obviamente no es un cuadrado pero para mí es una representación de un cuadrado está bien y esto que está acá representa una semicircunferencia y hay otro cuadrado más pequeño sí vamos a colocarlo por acá y el área el área de esto es voy a colocarlo por aquí a g como lo estoy diciendo por acá aquí y el área de este pequeño voy a colocarlo que arriba vale a y para mí mi incógnita en el problema este es a ok claramente si esto es un cuadrado y el área es a g bueno digamos que esto tiene el lado lado a lado l pero voy a colocar aquí una l y aquí otra l entonces claramente a g va a ser igual a l cuadrado está bien entonces como esto se supone conocido que en el caso particular del problema aquí voy a colocarlo a g es 36 entonces él claramente va a ser la raíz de esto ok fíjense vamos a aclarar aquí por si acaso hay un signo por allí que alguien le perturbe que no aparezca esto de acá hasta acá es una distancia y está una distancia de tal forma que él es intrínsecamente positiva él es mayor o igual que cero si aquí esta ecuación me reportaría dos soluciones una con raíz de a g y menos raíz de a g pero como esto es positivo la raíz negativa la descartamos lo que eso por una parte de tal forma que como esto se conoce también se conoce esta parte ok y ahora yo lo que quiero es calcular esta parte de acá yo voy a hacer lo siguiente yo voy a decir que este este cuadrado de acá tiene un lado d y por supuesto si este lado es de este lado también es de está bien y no sé cuánto vale a y menos por ahora sé cuánto vale de entonces a que para mí es una incógnita lo puede escribir como de cuadrado y de también por supuesto es positivo por qué porque esta de es una distancia lo que de es positivo entonces si yo conozco de inmediatamente conozco a la elevó al cuadrado y tengo a ok vamos a ver qué pasa acá el centro de esta de este de esta semicircunferencia estaría por acá entonces si esto vale el desde aquí hasta acá es el medio está bien de tal forma que yo pueden con yo puedo encontrar cuánto vale el radio de esta circunferencia por ejemplo trazo desde aquí hasta acá ese es un radio de acá acá otro radio de aquí hasta aquí si todos son todos esos esos segmentos tienen el mismo valor del radio particularmente quiero saber cuánto vale este ok pero como este esta longitud de aquí lo voy a dibujar por ahora para saber hacia dónde voy esta longitud de acá acá es r está bien que por cierto también es esta de acá aquí la puedo calcular pero la voy a calcular acá digamos que esta parte de aquí es r entonces si yo traigo este triángulo de acá para acá claramente digamos así así bueno aquí está un poco exagerado aquí esto sería r aquí sería él y está al lado de acá sería el medios de tal forma que el recuadrado va a ser igual a el cuadrado más el medio al cuadrado está bien y esto con esto pudiera calcular el valor del radio porque porque él ya se supone conocida es lo que estamos diciendo entonces vamos a calcular cuánto vale el r pero entonces me quedaría aplicando teorema pitágoras a este triángulo de acá si vamos a de todas maneras vamos a colocar esa esa línea por allí entonces aplicando teorema pitágoras esta parte de acá a este triángulo me quedaría que el recuadrado va a ser igual a esta longitud de aquí aquí que sería el medios al cuadrado si el medios al cuadrado más esta longitud de acá que sería el cuadrado esto implicaría entonces que el recuadrado sería el cuadrado sobre 4 más el cuadrado entonces bueno aquí tengo un cuarto del cuadrado más el cuadrado a ver cuánto vale es bueno el cuadrado es igual a 4 cuartos del cuadrado está bien entonces 4 cuartos del cuadrado más un cuarto del cuadrado me queda 5 cuartos del cuadrado esto me quedaría aquí que el recuadrado va a ser igual a 5 cuartos de el cuadrado ok esto ya está conocido porque se supone conocido ya lo he dicho varias veces ok aunque a ver sin más en la resolución que yo hice me parece que no hace falta encontrar r fíjense que este es recuadrado pero igual vamos a despejar aquí cuánto valdría r r sería fíjense otra vez esto es una distancia esto me sirve para aclarar esto que r vamos a escribir vamos a colocarlo porque r es mayor que cero estrictamente mayor que cero por ser una distancia entonces me quedaría raíz de 5 sobre raíz de 4 que es 2 por l ok entonces obtengo solamente la raíz positiva esto lo que me vale r y esto lo que es r cuadrado ok ahora quiero d para encontrar cuánto vale a ahora fíjense este triangulito de acá tiene la hipotenusa de este triángulo rectángulo es esta misma r si el valor de r que tengo para acá es este de acá y este lado no lo conozco pero este lado de acá acá si lo conozco este segmento acá casi lo conozco que vale l medios porque bueno porque este un cuadrado esto está justo en el medio me queda l medios entonces que me va a quedar que r cuadrado esto de acá va a ser igual a todo esto de aquí más esto de acá acá entonces cuánto hay qué distancia y desde acá hasta acá bueno va a ser l medios más lo que vale esto que como éste son cuadrados también vale d entonces sería l medio más de al cuadrado por una parte más de al cuadrado por la otra va a ser igual a r cuadrado vamos a escribir esta parte vamos a traernos este triangulito para acá vamos a ver si me sale bien quedaría algo así como esto aquí de aquí r aquí quedaría l medios y aquí quedaría otra vez de entonces me quedaría aplicando teorema de pitágoras que r cuadrado que por cierto ya sé cuánto vale aquí está va a ser igual a d cuadrado más de más l medios al cuadrado d más l medios al cuadrado ok entonces de esta ecuación lo único que no se conoce es de porque esto está conocido vamos a sustituir el valor de r cuadrado esto implica es más vamos a vamos a copiar esta por esta parte para acá antes de sustituir a lo mejor se puede hacer directamente pero yo lo voy a hacer acá por un pasito un pasito a la vez de cuadrado más de más l medios al cuadrado menos r cuadrado va a ser igual a cero lo que aquí resto aquí r cuadrado resto aquí r cuadrado y la igualdad se mantiene y ahora vamos a decir vamos a reemplazar esta parte por lo que es r cuadrado por lo que es esta r cuadrada acá r cuadrado entonces me quedaría aquí que d cuadrado más de más l medios al cuadrado menos cinco cuartos de l cuadrado cinco cuartos de l cuadrado es igual a cero bien entonces aquí voy a expandir voy a desarrollar este producto notable y me queda entonces que de cuadrado más el cuadrado de 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 más dos veces de por l medios entonces sería vamos a copiarlo aquí como que no supiéramos hacer nada de nada entonces me quedaría dos veces de por l medios más el cuadrado de l medios si menos cinco cuartos de l cuadrado y esto vale cero ahora aquí tengo de cuadrado que tengo otra de cuadrados son dos de cuadrado y vamos a ver vamos a ver cómo queda esto vamos a reescribir ya de una vez esta parte me da dos de cuadrado más voy a reescribir esta parte si dos bueno dos entre dos me da uno entonces me quedaría vamos a reescribir esta parte que haría dos de cuadrado si este ya está más l por de estoy escribiendo la l primero porque me incógnito es de no y costumbre hacerlo así y ahora me queda acá vamos a escribirlo más el cuadrado sobre cuatro menos cinco cuartos de l cuadrado esto vale cero bien entonces aquí tengo un cuarto de l cuadrado positivo y le estoy restando cinco cuartos entonces cuántos cuartos me quedan me quedan menos cuatro cuartos está bien y cuatro cuartos es uno entonces esto implica que dos de cuadrado más el de menos el cuadrado si vamos por si acaso vamos a escribir esto acá l yo creo que no hace falta bueno l cuartos menos cinco cuartos de l l cuadrado cuarto esto es menos cuatro cuartos de l cuadrado y esto es igual a l cuadrado ¿está bien? esto fue lo que escribí por acá ok y esto vale cero ahora bueno aquí podemos aplicar la ecuación de segundo grado y yo voy a hacer algo por acá simplemente para mostrarlo pero no lo voy a resolver así porque en general la ecuación para resolver o la forma de resolver la ecuación de segundo grado es un poco más aplicable más aplicable en general que esta parte yo puedo escribir esto así si yo divido este miembro la igualdad entre dos y divido este miembro la igualdad entre dos la igualdad se mantiene entonces me quedaría que d cuadrado más l medios de d menos l cuadrado medios esto vale cero ok antes de resolver que puede haber sido esta o esta que es un equivalente esta expresión para d debemos otra vez recordar esta d de aquí aquí que es esta misma d de acá hasta acá es una distancia por lo tanto d en este caso es estrictamente mayor que cero si aparece una raíz una solución negativa esa la descartamos porque está en contradicción con esta esta imposición ok entonces vamos a ver acá que es lo que le digo lo le voy a decir una clave para el que lo quiera resolver por allí pero luego voy a aplicar la ecuación de segundo grado para resolverla de esta parte entonces fíjense que cuando aparece una ecuación como esta se pueden buscar dos valores que al sumarlo me de este coeficiente y al multiplicarlo me de este 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 término independiente entonces ¿cuáles serían esos esos dos valores que al sumarlo me da l medios y que al multiplicarlo me da l cuadrado menos l cuadrado medios bueno sería por una parte sería menos l ¿sí? y por otra parte sería l medios ¿por qué? porque si yo sumo no pero menos l no uno sería l y el otro sería l menos l medios ¿por qué? porque si yo sumo l medios l más l medios me da l medios y si multiplico l medios l perdón por l menos l medio cuadrado me da justamente esta parte y esto aquí con esta parte puedo encontrar las soluciones ¿ok? yo voy a hacer aplicar esto de una forma un poquito más larga ¿está bien? y es recordando que si por ejemplo tengo una ecuación de segundo grado como esta ax cuadrado más bx más c si esto es igual a cero entonces podemos recordar que x va a tener dos soluciones menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo esto dividido entre 2a ¿está bien? estas son las dos soluciones que me reporta la ecuación de segundo grado esto lo voy a utilizar lo puedo utilizar en cualquiera de las dos de las dos ecuaciones puede ser en función utilizando esta ecuación si quiero o en forma equivalente esta ecuación de acá ¿está bien? eso no importa entonces vamos a utilizar esta ya utilizamos esta vamos a utilizar esta entonces me va a quedar aquí si esta es la ecuación en este caso a sería 2 b sería l y c sería menos l cuadrado entonces me quedaría acá que d va a ser igual a menos b vamos a ver cuál es la ecuación que estamos usando vamos a usar vamos a usar esta ecuación que está acá entonces me queda menos b entonces sería menos l más o menos la raíz de b cuadrado sería l cuadrado menos 4 si a c entonces sería menos 4 por 2 sería menos 8 por menos 1 sería 8 entonces me queda más 8 l cuadrado y esto lo voy a dividir entre 2a entonces a vale 2 esto me queda entre 4 ok recordamos mantenemos pendiente de que l tiene que ser estrictamente mayor que 0 entonces cuánto me da esta expresión 1 l cuadrado más 8 l cuadrado me da 9 l cuadrado está bien vamos a escribirlo esto implica que d va a ser igual a menos b menos l perdón más o menos la raíz de 9 l cuadrado ok y esto va a ser entre 4 ok aquí la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es el valor absoluto de ese número pero que pasa con este número este número estamos imponiendo que sea estrictamente mayor que 0 entonces colocar el valor absoluto un número positivo es equivalente a no colocar nada entonces por eso voy a colocar aquí raíz esto me quedaría la raíz de 9 l cuadrado me daría en este caso que estoy explicando 3 por l está bien no menos l ni valor absoluto de l sino 3 por l por la restricción que se está imponiendo entonces d quedaría como menos l más o menos 3 veces l entre 4 ok entonces que me queda aquí esta solución esto que está acá me da dos soluciones pero yo me voy a quedar solamente con las soluciones que me reporten que D sea positiva y si me doy cuenta si esto es positivo cuando lo multiplico por menos 1 va a ser negativo igual esta parte es positiva cuando lo multiplico por menos 1 me queda negativo entonces la solución menos l menos 3l esa la elimino o sea no la utilizo porque no es consistente con esta imposición de acá y la que si me queda es que D va a ser igual a menos l más 3l más 3l entre 4 y esto implica bueno menos l más 3l me da 2l vamos a escribirlo porque entre 2 me va a quedar l medios pero vamos a escribir D va a ser igual a 2l sobre 4 de tal forma que D va a ser igual a l medios ok esta es la solución que me estaba buscando para D y yo no quiero solamente D sino que quiero A ok vamos a ver acá no sé si se enfocó pero yo quiero esta D para luego calcular esta A entonces ya tengo la D si esto significa que A igual o por lo tanto A igual a D cuadrado implica que A va a ser igual a l entre 4 ok esta es la solución y aquí podemos hacer una una observación extra y es la siguiente fíjense que D es igual a l medios ¿está? esto es importante o sea es un detalle aquí curioso que no resulta tan curioso pero fíjense que el lado del de el cuadrado grande es l y entonces este lado de aquí vale l medios pero este lado de aquí también vale l medios l medios y l medios de tal forma que bueno fíjense que aquí esto es bastante simétrico ¿está bien? aquí tenemos l medios l medios l medios ¿sí? y l medios acá entonces aquí tengo mi solución aquí ah bueno aquí falta un cuadrado entonces me quedaría l medios aquí quedaría l medios para D l o l cuadrado cuarto para L bueno en el caso particular que plantea Juan en su ejercicio él dice que esta A esta A grande A G grande A o A G es 36 esto significa que L vale 6 ¿está bien? en el caso particular ¿sí? que se plantea L vale 6 ¿está bien? o lo que es lo mismo L cuadrado vale 36 entonces fíjense que A va a ser igual aquí vamos a escribir L cuadrado va a ser igual a 36 y entonces A va a ser igual a 36 entre 4 esto significa que A va a ser igual a 9 ¿sí? esto como inicialmente no se le colocaron unidades se supone que son unidades de área ¿está bien? longitud por longitud de tal forma que aquí tenemos que el área en este caso vale 9 si nos centramos o nos concentramos en los valores numéricos pero si nos interesa el álgebra solamente la parte algebraica hasta aquí está resuelto el problema ¿está bien? eso es esto es la solución aquí hay varias cosas curiosas bueno una es que este lado de acá resulta ser justamente la mitad del lado ¿está bien? bueno eso es lo que les tenía por ahora vamos a escribirlo acá aquí que A vale 9 en el caso de que AG sea 36 ¿está bien? bueno eso es lo que les tenía por ahora si esto les ha gustado los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita para que YouTube les avise y bueno cualquier comentario será bien recibido eso es todo y bueno los invito a que le den un vistazo a las listas que he creado en mi canal que tienen muy poco que ver con álgebra esto lo he hecho porque me parece entretenido este problema que está planteando Juan en su canal como les decía en mi canal tengo más problemas sobre más bien física y diseño 3D sobre todo diseño 3D utilizando FreeCAD así que bueno eso es todo los invito a que visiten mi canal y nos veremos en un siguiente video hasta luego chao y y y Gracias.